Con mucho cariño para todas las mujeres, especialmente para las que han sido madres. Para ellas, un detalle a mi madre. Con mucho cariño para todas las mujeres, especialmente para aquellas que han sido madres. Un detalle a mi madre. Madrecita linda, quiero que me perdones, por ser un hijo ingrato, que no te valoro. Tus sufrimientos por darme el ser que tengo, los reconozco que nunca pagaré. Tus sufrimientos por darme el ser que tengo, los reconozco que no te pagaré. Y gracias a Dios, tengo a mi madre viva, y muchas alegrías vamos a compartir. Ven, te doy un beso, y déjame abrazarte, vivir este momento, gozarlo y ser feliz. Ven, te doy un beso, y déjame abrazarte, vivir este momento, gozarlo y ser feliz. Y madre, solo hay una, aquella que me crió, la que me dio la vida y un verdadero amor. Para ti, madre querida, con todo mi corazón, te canto esta linda canción. Brindemos a las madres, este humilde detalle, este es un recuerdo que nunca olvidarán. Hoy que la tengo viva, vamos a valorarla, mañana será tarde, tenemos que llorar. Dame tu bendición, antes que me abandone, nos tomen una foto para nunca olvidar. Y con mi corazón, te doy un beso, y con mi corazón, le canto en este día, a ti madre querida, esta bella canción. Y madre, solo hay una, aquella que me crió, la que me dio la vida y un verdadero amor. Muchas gracias.